Ahora vamos a conocer otro emprendimiento aquí en el mundo empresarial. Está con nosotros Marco Loret de Mola. Él es director de MATLAB, un laboratorio matemático. Vamos a conocer cuál es su propuesta, qué es lo que tiene para ofrecer en nuestro mercado. Marco, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Bruno. Gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Preséntame tu iniciativa. MATLAB es un laboratorio matemático dedicado a enseñar clases individuales a alumnos de primaria, secundaria y también a investigar en nuevas metodologías de enseñanza. ¿Esa es la parte que lo hace el laboratorio? Sí, de hecho ese es el eje, permitirles a los chicos investigar las matemáticas, darles el espacio, el tiempo para que puedan aprenderlas. ¿Cómo eventualmente colisiona eso con un sistema que de pronto es más rígido, más estructurado en los colegios de tus alumnos? Claro, por esa necesidad de los salones de arriba de 20 chicos, que no permiten que el alumno haga preguntas, se queda por vergüenza, se queda con las dudas. Por eso es que justamente se necesita un lugar indicado para que ellos puedan superar estos problemas. ¿Tu propuesta es básicamente un tema de grupos de estudio? No, son clases individuales. O sea, todo arranca yo, de hecho en diciembre de este año cumplo 20 años de mi primera clase de dictando matemáticas. Bueno, hasta ahora suelo preguntar siempre en los salones por qué no te gusta la matemática. Y hace mucho tiempo una alumna me dice, Marco, a mí no me gustan las matemáticas, primero porque es mucho tiempo resolviendo problemas y no hay tiempo para aprender. Entonces, a partir de ese momento yo empiezo a ver a los alumnos diferentes. Me doy cuenta que hay etiquetas, ¿no? El que sabe mate y el que no la sabe. No hay una etiqueta de estoy aprendiendo. Me doy cuenta del problema de los salones, que los chicos tienen vergüenza. Hace poco tuve yo una clase y a mí mismo me da vergüenza. Y eso que estaba interesado en la clase, ¿no? Preguntar, levantar la mano. ¿Tú como profesor estás en este...? Sí, sí, sí. O sea, me di cuenta hoy. ¿Qué pasó? Hace tiempo que... Es que es tal cantidad de gente en un salón que entre que uno está preguntando, el profesor baja la voz de repente o se concentra otra persona y tú ya perdiste la ilación o te preguntaron algo. Es muy fácil perder la ilación. Y en un curso como Historia o Geografía es fácil repasarlo. En un curso de Matemáticas tú necesitas... Es un proceso. Es aplicar una fórmula y entender el por qué. Entonces, si una parte no la entendiste, es muy probable que conlleve algo peor, ¿no? O vas arrastrando vacíos, ¿no? ¿Cuál es tu modelo de negocio? Cobras por las clases, evidentemente, pero... Cuéntame un poco, ¿tienes profesores, tienes grupos de apoyo, tienes este...? ¿Cómo estás estructurado? ¿Cómo haces la entrega de tus servicios propios? Claro. Lo primero, nosotros hacemos que... Hemos creado un espacio lúdico donde el chico... O sea, lo sacamos de la casa, pensamos que la casa no es el lugar indicado para aprender, tiene demasiadas distracciones. Entonces, tenemos un lugar... Bueno, pero eso depende, perdóname, eso depende, pues, de cuántas distracciones están enchufadas, ¿no? O sea, tengo años dictando en casas y siempre he tenido distracciones. Desde que el alumno sepa que su computadora está cerca, desde que el papá pasa por atrás porque normalmente las clases son en las salas, la hermana, la empleada... O sea, no es el lugar indicado, ¿no? Aquí tiene un espacio donde solamente va a estudiar mate y se va a dedicar a eso, ¿no? Punto número dos, hemos identificado al alumno. El alumno de hoy es un nativo digital, hijo de Google. Entonces, tenemos que tratarlos como tal. Utilizamos mucha tecnología para enseñarles. Hacemos uso de iPads, por ejemplo, para enseñarles. Es un poco la trampa que yo como profesor, ¿no? Yo poniendo el iPad adelante ya lo tengo concentrado en lo que quiero, ¿no? ¿Tú dictas solo o tienes un equipo? Somos nueve profesores. Nueve profesores bajo el Palaguas de MATLAB. Sí. Sigue creciendo. Empezamos un poco menos que eso, pero la idea es también expandirnos, ¿no? El producto es bueno, los papás están contentos. Los mismos chicos han encontrado un lugar donde, para darte un dato, solamente el 3% de la población no tiene capacidades reales de matemáticas. Entonces, eso es lo primero que le decimos al alumno cuando llega. Tú sí puedes. Dale la oportunidad a las matemáticas y vas a empezar a entender. También contamos con técnicas lúdicas. Por ejemplo, ellos tocan mucho. Nosotros tenemos actividades, no sé cómo llamarlo, talleres o pequeños juegos que ellos viven las matemáticas, las ven de otra forma. Se dan cuenta que no es lo aburrido, lo odioso, sino que... Pero esto que me estás explicando, perdóname, lo encuentro más útil para niños. ¿Un profesor universitario también entra con el mismo tema? Sí, y un profesional, de hecho lo tenía la semana pasada, le editaba con un... bueno, tenemos varios aparatos, y es una tabla donde puedo explicarle los grados exagesimales, los estesimales, y le podía hacer una comparación, él podía vivirlo, podía verlo. O que visualizaba más fácilmente. Exacto. Y yo me he dado cuenta que lo que me demoraba más tiempo en lápiz y papel, utilizando una herramienta, lo asimila mucho mejor y me demora menos tiempo. Cuéntame, ¿qué cursos das vinculado al mundo de los negocios? Porque, digamos, las matemáticas están presentes en todo, pues, ¿no? Donde pises hay una dosis de matemática presente, ¿no? En equilibrios, en fin, en proporciones, en dosis diferentes de cosas. O sea, ¿cómo empalmas todo el mundo los negocios con las matemáticas? ¿Hay algún tipo de curso para profesionales? Tenemos un curso de finanzas para no financieros, que también tiene mucho que ver con las matemáticas. Tenemos cursos... a ver, nuestro objetivo es ayudar a los chicos de primaria y secundaria a superar sus problemas de matemáticas, ¿sí? A romper ese paradigma que tienen. A cuando ingresen o cuando quieran postular una carrera, no decían su carrera si es que llevan matemáticas o no. Claro. Que es un problema común. Que tan presente está, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos cursos para las mamás. Nosotros pensamos que los primeros años de colegio, la primaria, la mamá es la mejor profesora. Tiene paciencia, el amor. Y necesitamos clases a las mamás, que normalmente tienen una carrera o saben matemáticas, se suman restas y fracciones, básicamente. Y las acompañamos en esas dudas, esos ladrillos de la base que le van a faltar. Y también les enseñamos técnicas de enseñanza. Entonces, lo que queremos es cambiar el entorno del alumno. También damos clases a adultos mayores para mantenerlos activos, para mejorar su memoria, su concentración. Y todas las disciplinas, geometría, trigonometría, aritmética, álgebra. Todo lo que sea matemáticas, claro. Interesante, un bonito modelo de negocio. Siempre, pues, la matemática termina siendo el pilar de muchas carreras, ¿no? Incluso las que no usan necesariamente la matemática en el día a día. La estadística, pues, está montada de alguna manera en la matemática. Muchas carreras utilizan estadística. En fin, muy interesante, Marco, el modelo de negocio. Bueno, ¿tú has pensado que tienes la posibilidad de pronto de esto replicarlo como una franquicia, por ejemplo? Sí, claro. ¿Has pensado en esa posibilidad? ¿Has investigado esa opción? Queremos tener tres locales propios. Tenemos solamente uno ubicado en Miraflores. Abrimos el segundo el próximo año en Surco. Ya. Con la misma lógica. Con la misma lógica. Y queremos un tercer más que aún estamos viendo dónde lo ponemos, ¿no? Como para formar un triángulo. Y a partir de esos tres, sí nos animaríamos de repente al modelo de la franquicia, ¿no? Claro, porque de pronto estás desarrollando, sin darte cuenta, no sé si a propósito o no, pero estás desarrollando una metodología que puede eventualmente replicarse tranquilamente, ¿no? De hecho, es un sistema. Es un sistema MATLAB. Desde que ingresa el papá, nosotros le pedimos al papá, otro de los problemas que tenemos es que el papá le hereda al hijo su poca habilidad matemática. Su pasión o no de la matemática, ¿no? Exacto. Pero normalmente no son muy apasionados, pues. Entonces, normalmente le dicen, o una reunión social, lo que cada vez escucho más, o me pongo más al tanto, muy tranquilamente uno puede decir, yo mate, malísimo. Pero a ver, anímate a decir una reunión social si eres malo leyendo o si eres malo escribiendo. Entonces, tenemos que, para los padres, le transmito eso, mete la vergüenza, digamos, en el cajoncito la vergüenza, mete también las matemáticas. Y a tu hijo, transmítele la importancia. Tienes un departamento, tienes un carro, la gesta de crédito. Desde que te levantas, miras el reloj y estás calculando cuánto tiempo te queda para llegar a la oficina. Entonces, las matemáticas son importantes. Es importante que los papás se lo transmitan a sus hijos. No le digan, no, yo era malísimo. Es importante, efectivamente, porque despiertas después el interés, ¿no? Y sobre todo lo alejas de la parte repelente, ¿no? Que es, finalmente, me imagino, tu objetivo. Marco, dame una información de contacto. ¿Dónde pueden contactarte profesionales, padres, en fin, los posibles interesados? La información más sencilla, mediante Facebook, es MATLAB Perú, el MAT y el LAB separados. Ya. Y ahí nos pueden escribir, inmediatamente, al instante le estamos respondiendo. Tenemos un teléfono que es el 222-3271. Ok. Estamos ubicados en Miraflores y los invito a todos los padres. Tenemos una propuesta diferente, le estamos dando el espacio a los chicos para que puedan aprender, para que puedan entender las matemáticas, para que puedan disfrutarla realmente y que se den cuenta que son necesarias en la vida. Excelente. Te felicito. Muchas gracias por participar en el programa. A ti, muchísimas gracias. Marco, Loret de Mola es director de MATLAB, una iniciativa, un emprendimiento vinculado con el desarrollo académico de las matemáticas. Ellos tienen un grupo de estudio y piensan cómo es lógico hacerlo crecer. Nosotros volvemos, señores, tras una brevísima pausa. No se muevan.